Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura La Jornada Nacional de Vacunación es una restitución del derecho a la salud para los niños y adultos Me llamo Alison Salazar, vine para que me de la vitamina A y me hicieron este dibujo Bien, que todos los niños vengan para ver con arte En los barrios Villa Libertad, barrio San Judas y otros barrios de Managua Las madres acudieron a los puestos fijos desde temprano Buenos días, mi nombre es Leslie Morales Plath Desde aquí, Centro de Salud y a Libertad Estamos en lo que es la Jornada Nacional de Vacunación en todo lo que es Nicaragua En estos días centrales En este Distrito 7, hoy hemos abierto lo que son 45 puestos de vacunación A nivel del Distrito 7 y para mañana están programados 41 puestos de vacunación Todo esto es contra las enfermedades inmunoprevenibles como son el sarampión, la parotiditis, la rubiola, tétano, difteria, toferina Bueno, a nivel de lo que es epidemiología, tenemos el plan sensibilización, abatización cada 30 días, fumigación cada 7 en los diferentes barrios La estrategia es establecer puestos de vacunación en los barrios para que las madres de familia acudan y lleven a los niños para que completen su esquema de vacunación Bueno, nosotros como Nicaragua estamos muy agradecidos con nuestro gobierno, ¿verdad? El comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo por la restitución Esta es una restitución Una de las restituciones de derechos que nos ha dado nuestro gobierno Como parte de la restitución de derechos que nos ha dado nuestro gobierno Porque ningún otro gobierno sería preocupado por la niñez Insto, ¿verdad? A toda la población para las votaciones de ahora, del noviembre A votar a todos en la Casa de Dios porque tenemos que votar por el comandante Daniel o por la compañera Rosario, ¿verdad? Porque son los únicos, que el que no quiere ver es porque no los quiere ver en realidad Así es la palabra, porque ellos son los únicos que se han preocupado por la población Mi nombre es Sandra Carbonell, soy de Vía Libertad Estamos asistiendo aquí a la zona de vacunación Y esto es algo bueno que el gobierno ha hecho para los niños Y después de la vacuna pasamos a la estimulación que le hicieron sus dibujitos Mi nombre es Gwendoline Maciel Bustido Ramírez, soy enfermera de epidemiología Llevo la vigilancia y el día de hoy, que es los días centrales Además de estar en la jornada de vacunación, estamos como premiando a los niños Por ser valientes y vacunarse Este es un estímulo para los niños y es un modo de incentivar a los niños Para darles importancia a las vacunas y que los padres sepan que es importante vacunarse Y la salud, que es muy importante también Entonces, con esto de la jornada de vacunación es muy importante que sepan que es para prevenir enfermedades En esta jornada participaron trabajadores de la salud, juventud sandinista, miembros de los gabinetes y estudiantes de medicina Y los tiras, mi rebelde corazón Y los tiras, mi rebelde corazón